Sí, fuimos a comprar y ay no, la verdad que sí nos gastamos algo, pero yo sé que ya el tiempo de frío se va a acabar, pero no tenía un abrigo como largo bonito para cuando traigo como vestidos o algo así, pues no tenía uno y vi uno, más bien Avery lo vio, porque tú lo viste. Chicas, buenos días, oigan este, ayer ya no les grabé mucho porque, ay no, pues estuve todo el santo día, estuve todo el santo día en la corte con lo del jury duty y les cuento que, y les cuento que, pues estuve ahí todo el santo día y ni siquiera vimos a ningún juez, como para que nos dijeran si nos necesitaban para un juicio o algo, estuvimos ahí hasta las cuatro y media de la tarde, literal sentada en la misma silla sin hacer nada, pero como no vimos a ningún juez, eso quiere decir que los que fuimos ayer ya cumplimos con nuestro servicio por menos, por un año más y ya no tengo que ir y qué bueno chicos, porque de igual manera no iba a poder hacerlo, porque tengo el viaje a Nueva York, entonces, pues no iba a poder hacerlo. Omega chicos, me desperté como a las, ay que hora me desperté, como a las 5 de la mañana chicos, 5 de la mañana. Me metí, me di un regaderazo, bueno, de aquí para abajo, rapidito, y bueno, como les decía, anoche ya no les grabé chicos, porque estuve ahí hasta las 5 de la tarde, y luego, mis hermanas, una ya venía en camino, cuando yo salí, para los chiles rellenos, entonces llegué en chinga, llegué rápido a la casa, a calentar los chiles y ya no les grabé nada, ay no, pero estoy bien cansada chicos, me dormí como hasta las 11 de la noche, pues ahorita levantada hasta las 5 de la mañana para alistarme, porque tengo con Chabelita el workshop en la iglesia, para lo de su primera comunión, ay no chicos, y ando muerta de cansancio. Me quiero arreglar rápido para ver si alcanzo a ir al Starbucks, o algo a comprarle un sanduichito, no sé, o a ver si le digo a Rubén que le haga un huevo ahorita mientras me arreglo yo, porque dice que van a tener café y snacks ligeros ahí en la iglesia, pero, pues no sé chicos, tengo que estar ahí a las 7 y media de la mañana, y, ¿cómo se dice? Ay no sé ni lo que estoy diciendo, es que es tan temprano, 6, 7 y media de la mañana hasta las 12, más o menos, 12 del mediodía, entonces, este, pues sí chicos, sí, 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 un día bastante pesado hoy, porque también después tengo que ir al mall, al centro comercial, a buscarle una chamarra o algo calientito a Aubrey para Nueva York, este, y yo también ocupo como que tenis chicos, ocupo como un par de tenis, ya saben que yo no soy mucho de andar, compre y compre cosas todo el tiempo, pero, miren, tengo los mismos tenis de hacer ejercicio de años, y no me quejo, porque me han funcionado, me han funcionado, y tengo otros que quisiera ya cambiar, porque ya se me llenaron de pintura, unos negros que tengo aquí, entonces necesito unos tenis nuevos, y cositas para Nueva York, como tal vez algunas sudaderas calientitas, ay, a ver qué encuentro chicos, a ver qué encuentro, y luego no sé qué me voy a poner para el día del concierto, que va a ser en el Carnegie Hall, creo que se dice así, Carnegie Hall, que es un lugar muy, muy famoso, les digo que un lugar muy, muy famoso, y hay que ir pues bien vestidos, pero, la cosa es de que va a estar haciendo frío, entonces, no sé cómo lo voy a vestir, porque con esos fríos, no le dan a ganas, no le dan a uno ganas de andar en tacón, ok chicos, buenos días, disculpen que los salude todavía media dormida, déjenme arreglar, déjenme arreglar, y nos vemos en un momentito. Ya ando con mi chabelita, good morning chabelita, qué traes en las manos, qué traes en tus manitas, un sándwich, ay, sabes qué, quítale el bake, ah no, sí podemos comer carne hoy, pensé que era hoy es sábado, ya me había asustado, ay, me arreglé pues ya, chicos, rapidísimo, vamos, este, vamos rumbo hacia la iglesia, y Rubén nos hizo favor de pasar al Starbucks, y comprarnos un sándwichito, y un, para mí un, un matcha latte, porque yo iba a pasar, pero se me hizo tarde, se me hizo tarde, y, y pues, van a tener, como les digo ahí, como snacks muy ligeritos, y a veces tienen galletas y pan, y yo no puedo comer eso, porque, tú sí puedes, y luego hay un candeo, y yo puedo comer eso, ajá, porque, pues lo dejé por la cuaresma, el pan, el pastel, las galletas, todo eso, entonces no, y a veces tienen eso, como para, pues, darle a las personas, ¿no? entonces no me quería estar muriendo de hambre, de siete y media, hasta las doce, doce y media, que salgamos del, del, del workshop, so, bueno, sí, Rubén fue y nos compró, así que, pues ahorita me lo voy a comer en el camino, chicos, y, pues ya que salgamos de ahí, les bloqueo un poquito, porque, pues, adentro no, pues no lo puedo hacer, obviamente no, esta uno tiene que prestar una atención a lo que va a uno, y, pues sí, así que, nos vemos, en un segundito. Lolo, ¿qué quieres, tipi, verdad? No, chiquitita, vengan afuera, eh, y si ahorita las voy a encerrar en la lavandería, ¿por qué? Porque son bien cochinonas, y acabo de trapear, chicos, llegamos de, vengan a hacer tipi, llegamos de la iglesia, Chabelita y yo, estoy como que lloviendo, este, salimos justo a las doce del mediodía, y ya llegué, ahora estaba dormida, porque se le murió el teléfono en la noche, vengan a hacer tipi, vengan, y llegué, y la desperté, ahorita ya se está, ya se terminó de alistar, y nos vamos a ir al mall, pero las voy a dejar en la lavandería, porque acabo de trapear, y, como vamos a estar muchas horas allá, por lo menos, si se hacen pipí, que se hagan en la lavandería, y yo le limpio ahí, porque si no, me van a estar haciendo pipí, por toda la casa, por toda la casa, y pues no, ahorita la saqué, para que hagan pipí, y, que hagan sus necesidades, porque vean, hasta allá andan, busque y busque el lugarcito, y luego, la saco, no hacen, y quieren hacer adentro, y pues no, el día está, pues nubladillo chicos, es sábado, está nublado el día, y, pues a ver como nos va en el mall, tenemos muchas cosas que comprar, tengo que comprar los zapatos, de la competencia de baile, algunas como les digo, sudaderas, y cosas así para abrir, para mí, para, más que nada sudaderas, yo creo, y unos calcetines, como larguillos, así como para, que nos tapen los tobillos, a ver que encontramos, entre otras cosas, entre otras cositas, y pues quiero ir, para venir pronto, no estar tan tarde en el mall, porque, ay no, que pereza, ya muy noche en el mall, ahí van a hacer, veas pipí, haz pipí, haz pipí, traigo el pelo todo frizz, porque me lo arreglé ayer, ayer, si ayer, pero, pues con la lluviecita, como que, no más, ando vigilando a la, a la Lulu, que haga pipí, popó, la ando viendo, ahí, porque no quiero que, se hagan allá adentro, ay, vénganse pues, tal vez, las voy a echar, las voy a echar a la lavandería, como les digo, porque trapeé, y no, no quiero, abre ya, ah, ya está, ya, ¿qué? ¿qué? Oh, merecen, pues a ver si encuentro, a ver, métete, mételas a la lavandería, pues a las perritas, en lo que busco la medicina, mete a Lulu y a Princess en la lavandería, porque no quiero, no quiero que se hagan pipí, chicos, ya llegamos, vente Chabela, vente, venían dormidas estas niñas, ay, yo me quería dormir un ratito, y no me pude dormir, tenía mucho sueño, ay, me truena el pie, me truena el pie, antes tenían aquí Hermes, ya no, lo quitaron, bueno, huele como a bacon, huele como a bacon, bueno, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer esto rápido, bueno, no rápido, pero, vamos, vamos primero a Nordstrom, buscamos los zapatos, las cosas que necesitamos, shopping's done, Aubrey viene, pero dormidísima, oye, Aubrey, corre, 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 it just said stop, fuimos a comprar cosas para Nueva York, y compramos cosas para Nueva York, una chamarra, corre, mamá, corre, 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 tenemos hambre, no, fuimos a comprar, y este, compramos cosas, pero, pues ya no tienen mucha cosa como de invierno, porque ya se está acabando la temporada, pero, pero, pero venimos a Javier, chicos, Ruben no puede comer carne, porque lo que vio de cuaresma es carne roja, entonces no se está comiendo carne roja todos los días, y ahorita a comer, y a la casa para que descansen, porque Aubrey viene cansadísima de dormir, le dije pon tu alarma, te quiero lista a las doce y media, y llego yo del workshop de la iglesia, y que estabas haciendo, roncando, y el teléfono sin batería, ay no, se prende la casa o algo, ni como te puedo llamar, ay no esta niña, pero ya ahorita a comer chicos, y a la casa, a la casita, why are we fighting about the kids, that you don't even, hey, give our grandkids, give our grandkids, Ruben y Aubrey, están peleando por los hijos de Aubrey, que ni tiene, oh my god, you guys are fighting, ay, Pipi, Lulu, princess, vengan, go, we're going to take your room apart, and see the kids room, oh my god, están peleando por los hijos, que no tiene todavía, que si les va a poner el dance, I thought you wanted us to live here with you guys still, I don't know how much did you pay for this, I don't know, like 800, como 800 dólares esta botellita de perfume, pero me va a durar muchísimo, muchísimo chicos, es mi favorito, y bueno, compramos otras cosas chicos, yo me compré un vestido bien bonito, una, una, un abrigo, porque, quería un abrigo, porque no tenía un abrigo, como para salir de noche, y así, un montón de cosas, tenis para las niñas, para lo del baile, aquí hay otras cosas, un montón de cosas, oh, el está todo simple, for what? for what? oh my god, I think I can only have like two drinks, yeah, that's what I'm saying, we already, we gave her anxiety, now she's practicing, oh I know, ayúdale, I can't even do facials, facials is my one issue, oh my god, es que las competencias, oiga, me acabo de dar cuenta, que va a ser en San Diego, la competencia, I thought that competition, was someone here close by, well yeah, that's what we thought too, I mean, I think the other ones are close, la primera es en San Diego, no tenemos ni hotel, Aubrey, te vas a arreglar en el carro, I'm probably gonna get ready there, I look so dead, no, y yo también me veo muerta, con tanto estrés, oh y no, when I take off my, you know how bad my eye bags are, no tienes, no, I have concealer on right now, sabes por qué, porque no duerme, yes, and I don't have time to sleep, no, es que ahorita sí está bien ocupada, pero pues tienes que dormir, duérmete, ya duérmete ahorita, en este preciso momento, no, I need to do laundry, sí, tiene que hacer la ropa ahorita, es que andan bien ocupadas chicos, bien ocupadas con todo lo de la, lo de la, ¿cómo se llama? lo de la, enseñales tu vestido que compraste, para Nueva York, enseñales tu vestido que compraste, los zapatos de Chabelita van a llegar por correo, porque, enseñales el que yo, ay, enseña, enseña tu vestido, sí, no, pero los zapatos van a llegar por correo, hija, tus zapatos, no, mis zapatos, ah, tus zapatos, sí, es que los zapatos de Ori, no los tienen en su tamaño, y le van a llegar por correo, los del baile, pero se compró unas blusitas, se compró, ay, unas blusitas, ay, no está enfocando, no, no está fancy, mi hija es la que me voy a poner yo, ajá, y para Aladdin, pues no sé, a ver, a ver, sí, pues hay que ver, hay que ver, a ver, tus blusitas, ay, mi hija, la miada, no hay miadas, pero, nomás estoy diciendo, a ver, enseñame tus blusitas, ¿y dónde está el mío? mi vestido, ah, esa me gusta, esa me gusta, está bonita, no, a ver, esa, esa está bonita también de Snoopy, que dice, smile, all smiles, sí, esos son tuyos, esos son tuyos, a ver, esa, fíjate, tiene que estar por ahí, abre, y esa está bonita también, no, ah, pero con cuidado, no me lo vayas ensuciar, sí, que nos queda las dos, ese vestido, está bonito ese, ay, no, qué estrés, con estas crías, ay, que me estresan ustedes, las voy a aventar, como el puerquito aventó a sus hijos, vi un tiktok, un puerquito que los aventó, ay, no, chicos, bueno, pues, sí, fuimos a comprar, y, ay, no, la verdad que sí nos gastamos algo, pero, es que no compramos tan seguido, ya saben que no vamos tan seguido al mol a comprar, no, 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 no te lleves mis cosas, eh, de Sephora, que todo se lleva, a ver, qué traes ahí, ese y ese, sí, todo lo demás es mío, de Sephora me compró unas cosas, ah, miren, el del pelo que les había dicho, que me faltaba este, pasamos a comprar una, bueno, pasé a arreglar una pulsera, que me había arreglado Rubén, y luego me compré otra, ay, no, horrible, ¿qué tamaño te tomaste tus pantas? ¿me pantas? cuatro, oh, sí, qué bueno, pues, ahí compramos unas cosillas, este es el abrigo que me compré, es un abrigo largo, luego se los enseño, ay, sí, bien pinche caro, pero es que, ¿saben qué? este, yo no tengo un abrigo así, y yo tenía tiempo diciéndole a Rubén, que quería un abrigo, yo sé que ya el tiempo de frío se va a acabar, pero no tenía un abrigo como largo bonito, para cuando traigo como vestidos, o algo así, pues no tenía uno, y vi uno, eh, más bien, Abri lo vio, porque tú lo viste, primero, me dijo, oh, este mami, y vi el precio, y yo vi el precio, y dije, no manches, no, ese, obviamente, dice, no, y esto Rubén lo vio, y me dijo, a ver, póntelo, y me lo puse, y me dijo que se nos vaya bonito, pues abri a mí, porque nos queda, pues, entonces, ese es el beneficio de que nos queden ciertas cosas a las dos, pero, el abrigo sí estaba carito, como por ahí de unos casi dos mil dólares el abrigo, yo nunca en la vida, chicos, no, lo voy a tener que cuidar, todavía estoy pensando si me lo voy a quedar o lo voy a regresar, porque, no sé, chicos, la verdad, no, no sé, voy a pensar, a ver, sacarlo, para que lo vean ya, pues ya, y póntelo, espérame, no, pero no, porque ya lo va a sacar, no lo vayas a ensuciar, porque si lo quiero regresar, no me convenzo, y digo, no manches, no, a ver, yo le agarro el gancho, y tú sácale, para arriba, y es reversible, entonces, te lo puedes poner de dos formas, como más casualón, y como, cuidado, o sea, te lo puedes poner de este lado, o sea, de este lado aquí, o de este lado, del lado que quieras, es small, es de la marca All Saints, este, pero me gustó, pues, porque no tengo uno así, a mí me gusta así, como si traigo tenis, o algo, me gusta así, por ejemplo, haz de cuenta algo así, con tenis, se ve padre, así, y, si traigo como un vestido, al revés, o sea, al revés, mire, del otro lado, pero no sé si me lo voy a quedar, chicos, porque, la verdad, no sé, o sea, sí me gusta mucho, y lo cuidaría mucho, pero, no sé, no sé, se me hace muy caro, pero pues, igual, tampoco es como que yo compro cosas tan caras todo el tiempo, entonces, como que no, a ver, ahí se ha quedado atorado, hijo, ahí, ahí está, y del otro lado es así, miren, más como tipo fancy, como para un vestidito, una faldita, algo así bonito, va de esta manera, a ver, eso me gustó, se me hace bonito, vueltete a ver, y a Avery también le queda, vean, qué bonito está, y este es de la marca All Saints, ¿dónde está la etiqueta? Aquí, miren, de la marca, ah, no, ¿dónde está? Aquí, All Saints, pero este sí, como les digo, estaba, vean, ahí está el precio, $1,600, ay no, Avery, regresa eso, ¿qué dices? ¿Tú también? ¿Y sabes qué dice Rubén? ¿Sabes qué dice Rubén de ti y de mí? ¿Sabes qué dice Rubén? Dice, I'm like this because of you. Sí, eso me dice. Because of you. Dice, Avery va y agarra cosas, y ni se fija en el precio. I do, that's why I didn't grab it for myself. No, me dijiste, mami vi otro, ah, porque vimos uno, y me dice Avery, mami, vi otro, otro como este, no como este, dice, pero está más, más, it's more thin, y me llevó a este, de la pinche Avery. Y ya pues lo vi, dije, sí, está bonito. Pero lo vamos a pensar, igual y pues le podemos usar las dos, y esta chabelita lo va a poder usar también. Aquí tiene bolsitas, mira, bolsitas, y sí nos va a salir para Nueva York. So, vamos a ver, voy a hablar, me gustó, pero ya si Rubén dice, no te preocupes, está bien, quédatelo, pues me lo quedo, pero si ya lo veo que dice, pues él dijo que lo agarráramos, así que, pero ponle el plástico, no me dieron uno para, para taparlo bien, no manches, pero está bien bonito, la verdad, sí está bonito, a ver, ponle aquí, ok chicos, lo veo en un segundito, creo que voy a salir con Rubén, no estoy segura. Bueno, me voy a ir a tomar un trago, porque ya me estresaron ustedes con sus prácticas del ejercicio, del baile, a ver, no, no, porque luego la van a ver aquí, y no la van a ver el día que bailes, es una sorpresa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el hoyo? Aquí, mija, y así quieres trabajar en Northstrom's, ¿cómo vas a trabajar niña Isi ni sabes? Por ahí tiene que estar el hoyito, claro que sí, hay un hoyo ahí, no, ¿qué? Ahí está el hoyo, ahí métele el gancho, a ver, y ya lo pones así, así, ahí está, ya guárdalo a la vuelta, por favor, muy amable, gracias.